Buenas tardes ¡Vamos! 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 Estamos clasificados para poner la ley pero si venimos con los derechos se acaba se acaba con un pleito y el derecho fue esta llamada fue esta lucha para el oficial de vuelo que no lo puede hacer este verdadero jugador que todos los oficiales el que diga que va a ir va eso es el del asociado que tiene que ir a buscarlo uno no puede fallar tiene que venirle a decirle una pila de guía si va a fallar si no va a pagar el asociado pide a los palomas porque para eso somos compañeros hay que buscarlo otro día para ir para que no haya nada el abladito de la paloma que el mío pegó que no pegó que dejó de pegar a este hombre nos va a mover loco como lo rompieron ahora que el mundo se va a ir a romper una larga y lo trocan al oficial de escalera cuando tengo una gente arriba que me trocan el hombre que dejó de trabajar para que no haya problema pero claro para eso todo el mundo va a ser el que va a estar aquí ahora como segundo el director de los jueces que lo hizo cuando alguien le diga a un juez lo que ha sido el hombre lo loco para que no haya nada a él no me va a jugar mujer loco como que pide para andar por la temprana y ya ustedes mueren lo que quieran el problema de este cuerpo es loco es que es para estar acercando pero es que está contando cuando el texto dice no me lo cuando está oído es loco se mueve el loco y eso se acabó ya se acabó Estoy hablando, ya sabes, basta y solo sabes, digo los asociados. De hecho, estoy hablando, pero eso es descalificado por uno, automáticamente. Eso no es que estáis preguntando en la partícula de Terequina. Un partícula es, puede hacer la pregunta o le puede hacer la pregunta por tu amigo. Pero no es... ¡Ey! 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 T요. Tario local. Tario local. Tario local. Tario local. Taro un salón de provecho. Y Channah P顧. A mi no vayas a darle a mi me voy a ir a dejarme a mi me voy a ir a ir a mi me chaño un pie no quiero el que vaya dirigiendo a todo elyimson La manera de la de este de este juego, sea la verdadera no hacer caravo como witrapa si el tuyo vale no te lo va a venir el mano y el tuyo, loco loco el sol, porque tu te viste un pie, ganaste tu tienes mi pie y algo que no te he dicho eso me hagas la boca, mira me trae camionete de arriba no lo suficiente está el dueño del palomo supuestamente arriba de la casa el dueño no es el juicio en otra casa va a estar el dueño de la casa para que el palomo ahora, allá arriba el único que tiene en la palabra en este caso cualquiera que sea dueño del palomo que diga una pega, un alado está automáticamente esto para que haya que abrir está el explicado yo lo pongo porque fue lo que hizo el hombre lo que dijo y era una maquina que se llama le ponte a la reunión y pasó esto y esto aquí lo debatimos el oficial de juan 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 y le pongo Y a pesar de que se ve en su vida, a pesar, al señor Fara, no tiene problema. Que ese es el riqueza, que ese tipo lo dice, como se le puso el riqueza. La biciera de la ciencia, que esa bica de la vida, ¿verdad? Pues, el tío que tiene que ver en esa bica, porque se está detrofiando el hueli, y se le puso una bica fea. Y eso, si no, 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 no. Ya no son las que niñas, 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 niñas y niñas. No, 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 no. Si ese hombre trabaja, que para eso se le está pagando ese hombre y eso sabe lo que está haciendo. Es el hombre, salen los fiancados aquí porque él sabe lo que lo hacía. Ya salta el mundo bien. ¿Cómo va a ser la competencia? ¿Qué es? 4 gentes arriba del techo, nada más allá arriba. Si hay 5, ¿para dónde va para abajo? Va para abajo. ¿Cómo puede subir 5? ¿Hay un clic? No lo de los clientes, ¿no? No hay que ver con los clientes, ¿no? No lo de los clientes, no lo de los clientes específicos, En el día anterior, tengo que tener claro que el techo no está suyo. ¿Por qué tiene una preocupación con él? ¿Por qué dice el café? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? No, no, la planilla, ¿no? ¿Qué dice eso? ¿Escuchaste no hay bien techo? Puede ser que su casa no hay techo. No, no hay derecho, pero es el único techo que tiene. No, no, no. La planilla es más tarde, no se ve, 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 no se ve. Bueno, bueno, hay que tener algo que es el único techo que tiene. ¿Qué techo tiene que ser? No, no lo compitan todos. ¿Cómo se le va a competir? Si le ha arreglado la maestral para ella y así, pregunto a la tía si su competencia le permiten hacerle eso. Si no tiene derecho, lo compitan todas, compiten el salón. Ahora, con una decisión más puro. ¿En este caso, tú tienes que competir? Por supuesto. ¿Qué más, qué tú tienes que competir? ¿Se le da cuenta qué es la competencia? ¡Ya, vamos, ya, por eso, la meto en todo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No se tiene que ser ahí! ¿Tienes que competir? ¡Tienes que ser ahí! Pero para todo, el único techo que tiene es el único techo que hay cerca de casa de Cacudro. Porque es que de Cacudro viene un monte. Porque es donde único, esa es para que se ve a mí. ¿Qué te acudicaba los Cacudros? Si no, es que alguien está en la puerta que levanta la mano que Cacudro completo en el techo. Y ya hace buena sentido. Eso viene una agenda con la enseñanza. Eso viene una idea de la compañía. Es el techo, ¿Cudo? ¿Es en el lugar donde tienen competir? ¿Es el que tiene competir este techo? A más que hay que ir al Cacudro. Y a la escuela. Y yo fui para allá del techo que... No nos fuimos con un techo que se nos fuimos. ¿Cómo se hace? No se hace oye que haynder. Al que hay que hablar porque se ha desempeñado. Se le ha tomado un par de años. ¿Pero qué sale? Sí. Aún no, no lo han hecho. No lo he oído. A lo que se da la violencia. No está nada aquí. la situación que está pues está agarrada. Hay que hacer un dames lo que está pasando con la violencia y una de las inversiones. Ha sido la violencia. Con ir a ser asociados. Y que quieren sumar la violencia. Bueno, ya está. ¿Está de acuerdo, de eso? Que le demasen. Y no me puedo hacer con votaciones. Yo lo estoy haciendo con tu votación. El que te haga de acuerdo. Que en itapurera confrita donde estén. Con votación. Que esa es como un hombre que quiere hacer con ti. Con todo el número de votaciones. Con todo el número de votaciones. Ya, ya, ¿sabes todo? Ya, que este. Con todo el número de votaciones. El que no estén. De acuerdo. Llei. Contra vos, con cada votación. ¡Gracias! Bueno, hermano, en la llave de su casa, ¿sabes? ¿Estaba en el piloto? ¿Qué fue el set set que no lo dejaba para su casa? No, no sé si eso pasa, ¿estaba en el piloto? ¿Asustamos? ¿De dónde? ¿Se ve así? ¿Sabes? Bueno, es que la llave es la llave de los piloto que no va a hacer. ¿Asustamos? ¿Ven a cabo saca la puerta, no va a verlo? ¿Te hago y se va a verlo? ¿Se 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 va a verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.